¡Muy, muy, muy buenos días! ¡Arrancamos la semana, Sheila Raja! ¡Muy buenos días! ¡Muy buenos días! ¡Muy buenos días, Chayla! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué tal fin de semana? ¿Se me dio? ¡Oh! ¡Qué es que se tomó! ¡Acá tiene unas! ¡Habas pasado de todo! ¡Pero! ¡Siéntense! ¡Arrancamos con un poco! ¡Siéntense! ¡Un poco delicado! Vamos a tomar lista de una vez, ya, señoritas. A ver... ¡Arrancamos porque el tema del video que nosotros estamos repudiando sobre la intimidad de Milet Higueroa ha sido el tema del fin de semana también! Pero conversamos con el hermano de Milet, quien habló muy fuerte y claro sobre este video íntimo. Vamos a verlo. ¡Aló! ¡Aló, Helmut! ¡Sí! Hola, Helmut. ¿Cómo estás? Te habla Jimena Dávila. Soy de la producción de Estás en Todas. Helmut, queríamos saber cómo se sentía, cómo estaba Milet, luego la edición del video, que bueno, ya todos sabemos que ha estado circulando en redes. Bueno, lo que imaginara, va a ser que está vulnerada en sus derechos, en la intimidad. Tiene absolutamente todo lo que tiene que ver con algo que no había salido nunca a la luz, ¿no? Pero me imagino que ha sido este señor que, con un actitud absolutamente cobarde y miserable, ha hecho este público después de muchos años. Es un video que tiene más o menos entre tres y cuatro años en tu vida. ¿Este chico ha sido pareja de Milet? ¿Ustedes ya saben quién es? Claro, sí, sí, sí. El chico enamorado en ese momento. En ese momento Milet no era conocida. Y nada, tenía una relación de enamorado como cualquier persona, ¿no? ¿Cuál es el nombre de este señor? Se llama Alexander Geek. ¿Él tuvo cuánto tiempo más o menos con Milet? Esto ha sido hace tres años, me dices. Sí, ella tiene mucho tiempo. Por eso es que la sorpresa de ella, además, se nota, ¿no? Ella está bastante cambiada ahí porque todavía, imagínate, estamos hablando de cuando tenía alrededor de 18 años, más o menos. Entonces, sorprendente, ¿no? La actitud, no sé, con qué fin, seguramente comercial o con un fin de hacer daño. ¿De repente él terminó mal su relación con Milet? Si así hubiera sido, no hubiera tenido que esperar cuatro años para hacer algo así. Es una situación muy extraña, una más de las que ya ha sucedido, que seguramente es con el fin de hacer daño, tratar de bajarla, pero es muy fuerte. No es que a Milet le den robar el celular, sino esto ha sido adrede por parte de Alexander. Soluto, claro, porque además ha sido grabada sin su autorización, sin su consentimiento. O sea, hay doble delito. Porque está el señor este grabándola sin que ella sepa. No ha sido con su consentimiento. Nos enteramos nosotros viendo un evento, inclusive. Y ahí es donde nos hemos enterado en el camino. Ella ha tenido que cumplir con el evento sabiendo ya lo que había pasado. ¿Ella tuvo contacto con Alexander? ¿Ahora tuvo contacto con Alexander? No ha habido un contacto directo. Evidentemente nos hemos enterado que se ha negado, que no sabe qué cosa es lo que ha sucedido, que no tiene nada que ver. No ha habido ningún problema, no ha habido ninguna ringa, no ha habido ninguna discusión, no ha habido nada. Es decir, no entendemos el por qué después de tantos años sale un video del cual ella no tiene conocimiento. Un video que ha sido grabado sin su consentimiento sale a la luz después de tantos años, cuando ahora ella es una artista conocida y es una persona desconocida. Entonces, eso claramente que te demuestra que la única intencionalidad de esto es hacerle daño como artista, ¿no? Pero es al revés, creo que no les va a funcionar de esa manera, porque gracias a Dios hemos recibido el apoyo de mucha gente, muchos periodistas serios, muchos periodistas en el espectáculo también, que se solidarizan y se dan cuenta de que esto es una violación absoluta de la intimidad, y por eso no puede estar sucediendo. O sea, esto sucede todos los días. Es una idea directamente, está afectada, pero está fuerte, como siempre. La más afectada ha sido mi madre, porque es una persona mayor que se ha llorado y se ha sentido afectada, porque siempre que a su hija la atacan permanentemente y evidentemente mi madre se siente afectada por eso, y es una persona mayor de lo que nos preocupa, ¿no? Sí, simplemente es parte de mi hermana, le mando un beso muy grande y les agradece por no dejarla de lado nunca, ¿no? Y saber que es una chica que simplemente quiere trabajar, quiere hacer las cosas bien, quiere prepararse para salir adelante, no sé por qué hay tantos baches, pero por algo será, ¿no? Bueno, un poco delicado, damos la bienvenida a Mónica Cabrejo, ¡Mónica Cristo! ¡Sí! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Hemos extrañado! ¡La bruja! ¡La bruja! ¡La bruja! ¡Es el recibimiento respectivo! ¡La hoja! ¡La hoja! ¡La hoja! ¡La hoja! ¡La hoja! ¡La bruja! ¡La bruja! ¡Mónica, la gente te ha pedido de hacerse todo así nuevamente aquí, por favor! Y yo estoy encantada de ser aquí, porque ustedes son un trío espectacular, ¿verdad? ¡Qué buena nota que tienen! Pero vamos a seguir con el tema serio, Mónica, porque... ¡Qué pena, ¿no? Tú como periodista, como estudiante de periodismo, quisiera un poquito tu opinión, pero antes de que el supuesto novio, el novio Alexander Gex, ha mandado un comunicado, ha publicado un comunicado donde dice dos partes muy, muy claras. Debo mencionar que mantuve una relación con la señorita Mila Figueroa durante los años 2012-2013. Persona a la que le guardo mucho respeto por los momentos vividos. Y en base al respeto que le guardo, en ningún momento he difundido el video que anda circulando en Internet. Situación que demostraré en su momento. Bueno, es que claro, tampoco no estamos completamente seguros si es que él ha sido el responsable en difundirlo. Capaz se le perdió el celular, capaz por ahí ha sucedido eso, ¿no, Mónica? Parece que de acuerdo a lo que han publicado un Facebook, que no se sabe realmente si es de él o no, le han robado la laptop con la que él trabaja y el video aparentemente tenía una copia en la memoria de la laptop y obviamente estos fascinerosos lo han publicado. Pero no es difícil encontrar y seguir la ruta a través del IP para llegar a la URL de donde se ha publicado el video. O sea, la policía de informática lo hace. Por supuesto, es que obviamente quién va a querer que se vea relacionado de una manera o expuesto ese tipo de cosas. Yo creo que Eta, por su lado, no creo que él sea capaz de exponer en una situación tan incómoda. Pero me interesa mucho el punto, tú, Mónica, sabes un poco, o sea, el proceso legal viene la denuncia, ¿hacia quién? La denuncia... O sea, ella como víctima, ¿a quién te trae? No tienes que denunciar a nadie. El delito es el derecho a la violación de intimidad. No se sabe exactamente hacia quién porque no hay pruebas. La policía de informática es quién va a empezar a investigar, como recordamos en el caso del cantante S. Oliva, del grupo Adamo. Empezaron a investigar de dónde viene. Empiezan a seguir la ruta hasta que lleguen al lugar virtualmente de dónde se subió el video. Y Milet ha dicho de que ya la policía está tras los pasos de quién es el responsable. O sea, no es tan difícil. Nosotros creemos que anónimamente los pueden subir en una web para adultos que está, digamos, que en Europa o en Asia. Pero no es así. Siempre lo que aparentemente es virtual deja un rastro. Hay un punto de inicio. ¿De dónde se subió el video? ¿De dónde se subió el video? ¿De qué computador? ¿En qué lugar? ¿Ubicación geográfica? Ahora otra consulta. Se especuló mucho en los medios de comunicación, en los portales. ¿Qué sucede con la gente que compartió en redes sociales este video? Bueno, oficialmente no sucede nada. No. Porque se pasa por el WhatsApp y el WhatsApp pertenece a tu número de teléfono. No, no, claro. WhatsApp son lugares personales. Así es. No se puede subir a Twitter, no se puede subir a Facebook. Es así. Si tú lo subes desde tu perfil, inmediatamente igual la policía de informática... ¡Ting! Eso en una alarma. Una alarma. Y te tocan la puerta y te dicen, señor, usted está... Vaya, son de 6 a 8 años, a 12 años de prisión efectiva por violación de intimidad. Quien no se quedó callada fue Milet Figueroa. Les cuento que estuvo por el norte y habló para las cámaras de Estas en Todas sobre este supuesto video. Milet Figueroa reapareció luego que se difundieran a través de redes sociales un video íntimo de la modelo y una expareja. Ella tenía un evento pactado en San Pedro de Joc a 30 minutos en la ciudad de Trujillo y debido a ello tuvo que salir a escena. Toma, toma, toma. Toma, 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 toma. ¡Ya! No, 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 me gusta. Ya, ¡outro, otro, otro, otro! Levanten a la mano y otra. ¡Vamos! Agárenlo, mis hermanos, agárenlo nomás, agárenlo nomás, ahí están soltera. Y tú también. ¡Oh, por Dios! ... Milet fue muy escueta al referirse al video y agradeció a sus seguidores y a la prensa por su apoyo Muchas gracias a la gente por apoyarme tanto a los medios de prensa, periodistas y demás Gracias a ustedes es porque yo estoy equiparada por las muestras de apoyo Si no fuera por ustedes, yo estaría en mi casa, encerrada y la verdad es que me da mucho gusto saber que entre peruanos y entre mujeres nos apoyamos y en verdad nunca hay que dejar de ser fuerte Todas las mujeres que han pasado por lo mismo que yo no dejen de ser fuertes, no dejen de mirar para adelante porque para atrás ya dolió bastante, como dice la canción Ya las policías se están encargando de todo Lo vamos a ver con el abogado Sí, lo vamos a ver con el abogado Así que todo la gente que está detrás de esto lo va a pagar La gente te sigue respaldando a pesar de todo Y por supuesto, la verdad es que el agradecimiento que tengo es inalcanzable O sea, no se imaginan las palabras de agradecimiento que puedo tener El cariño que siento por la gente que me ha apoyado En realidad se ha puesto en mi lugar Y saben que no estoy en un momento en mi vida en que estoy pasando bien Que estoy tratando de superarlo poco a poco Y yo soy súper alegre Yo trato de minimizar los problemas siempre Pero hay cosas que no tienen perdón Hay cosas que no tienen perdón Milen, ¿te pedirías un apoyo a la ministra de la mujer que te apoye en tu caso? Yo no soy la primera ni la última mujer a la que va a pasar esto Tal vez he sido una mujer Soy una mujer joven Tengo 22 años Y tal vez confié mucho, ¿no? Cuando estaba enamorada y fue hace cuatro años Pero lo que yo puedo decirles es que nunca dejen de ser fuertes Porque esto no puede pasar a mí como cualquiera Como a ti, como cualquiera Bueno, algo que hay que resaltar es la fuerza y la valentía que puede tener Porque yo no creo que personalmente dentro de ella se encuentre así tan fuerte como se ve Exactamente, es que Choca también, como lo dijo No es la primera ni la única persona que le ha podido pasar una situación parecida Es que nos puede pasar a todos Porque además de que Bilete es una persona pública Ustedes ya deben haber escuchado que en algunos hoteles Donde van las parejas aquí en Lima Se graba de manera clandestina A las parejas Y estos videos terminan vendiéndose en el hueco Y tienen un título como películas para adultos Amateus Que tienen también un público Imagínense ustedes, conocida o no Que de pronto alguien compra el video y te reconoce Sin que tú sepas que te han grabado Yo creo que es momento de que la ley Independientemente sea Milet, sea Esio Sea Pepita Pérez Así es, se endurezca con el tema de la intimidad Porque si bien la tecnología nos ha revolucionado la vida También nos la está complicando Y hay gente de verdad malintencionada Que no le importa ni la dignidad, ni la moral, ni la privacidad Que es un derecho inherente en el ser humano Lo que le ha pasado a Milet Creo que le afectaría a cualquiera Varón o dama A cualquiera Y por eso también pongámonos en el caso de la pareja Imagínate, verse expuesto de esa manera No debe ser fácil tampoco para él Porque él, yo creo que también está recibiendo ataques Porque pueden pensar de que él fue el culpable De colgar este video Entonces es difícil también para él Así es, pedimos de todas maneras De que la ministra de la mujer Y las leyes se pongan firmes con esta situación El Congreso es único Y realmente valiente Mileta Porque se le nota que dentro del fondo está desgarrada Se le nota Pero tiene fuerza para pararse en un escenario Y bueno, muchas personas también se preguntan ¿Qué relación fue la que tuvo? ¿Quién es esta persona? El ex enamorado de Milet Figueroa Vamos a conocer un poquito más de ellos Un video donde se vio la intimidad de Milet Figueroa Ha causado revuelo en nuestro país Tras la filtración de una escena íntima En donde la modelo con su acompañante La han vuelto a poner en el ojo de la tormenta ¿Pero quién es este muchacho protagonista de dicho video? Helmut, hermano y representante de Milet Figueroa Ha mencionado que sería el ex enamorado de su hermana Llamado Alexander Giggs Un joven que compartió por más de cuatro años Una relación amorosa con la ex guerrera Según la información Alexander Maximiliano Giggs Mádico Un joven de 27 años hamburgino Que actualmente se desempeña en el mundo del marketing Mantuvo una larga relación con Milet cuando aún eran muy jóvenes La probabilidad de la fecha del video Es que haya sido grabado en el tiempo que ambos eran pareja La popular Milet y como en algún momento lo dijo Solo se enamoró dos veces Se dice que uno de sus amores que la marcaron Fue el que tuvo con el joven Alexander Antes que la modelo llegue a la cima de la fama Aparentemente Milet y Alexander estuvieron muy enamorados Así lo demuestran estos emotivos y enamorados mensajes Que ambos enviaban La fecha son del 2012 Hoy en día Alexander Giggs se encuentra no hallado Es el hombre más buscado por la prensa Se dice que ella desconocía la existencia de las imágenes Esto sería una lección A ver